A veces se cierra la puerta y se abre el universo entero Pues venimos amigos a este vivero y café de La Escalonia se llama esto Acá en la antigua amigos está el lugar muy fresco, muy natural amigos para que vengan a visitarlos Y lo que me gusta que ahorita van a ver, este es un vivero documentado amigos Vean acá están las plantas, tiene su nombre científico acá y su nombre conocido Entonces vean la planta es esta hipoéster de la familia Acanchatacea Planta perenne hasta 60 centímetros de altura, un follaje verde con puntos blancos La puede tener usted en su hogar, la puede adquirir en este vivero Y así vaya a ver cuántas plantitas acá A la gente le gusta mucho esto natural, mucha gente se divierte haciendo jardines Y qué bien amigos porque siempre lo verde nos trae algo bueno Vean esta filox rosada, es una planta subulata de la familia Polenmiñacea Y cubre el suelo perenne Eso quiere decir que todo el tiempo está cubriendo el suelo esta plantita Vean cómo se da en climas templados y fríos Para que tome en cuenta usted cuando compre una subplanta Que tiene que ver mucho en dónde la va a sembrar Ejemplo, si usted está pensando en sembrar esta planta en el suroccidente del país Posiblemente se dé muy bien Pero si la siembra en la costa sur Ella dice que es de clima frío No se va a dar, va amigos Me gusta que en la antigua todo es antiguo amigos Vean las casas así viejitas Es un tema esto que siempre se pone mucho a discusión uno Porque a veces uno dice A mí no me gustan las cosas viejas A mí me gustan las nuevas Pero apreciar la historia que tienen estas cosas Es lo que nos hace cambiar la forma de ver Y de apreciar Porque posiblemente a usted no le guste vivir en una casita vieja O con estilos coloniales Pero eso no quiere decir que no sea bonita Y que no aprendamos de estas casitas viejas No está de más anunciarles amigos Que aquí tenemos una oferta Extremadamente buena para ustedes Tenemos las plantitas Con el 10% de descuento amigos Una oferta que no podemos despreciar Es que ven como dicen amigos La naturaleza siempre nos da de comer De verdad Y literalmente amigos Acá las plantas se venden obviamente Sería excelente Que en los gobiernos tuvieran Por lo menos el de nosotros amigos Tuviera unos viveros así Públicos En donde uno va a adoptar a plantas Y no habría que pagarlas amigos Sería una buena propuesta de gobierno Ah bueno amigos Habíamos empezado ahí Como que Algo perdidos Pero vean Acá es todo un proceso amigos De este vivero Va por partes Es una planta de producción De plantas amigos Vean No es la estatura Ni el cuerpo Ni la belleza Lo que hace una gran persona Es el corazón Y la humildad Y la inteligencia Lo que le incandes Me imagino que es porque Siembran plantas Y la inteligencia Te lleva a tener un mejor mundo Pues vean Acá es la jardinización Y el mantenimiento Y arrendamiento Estoy un poco confundido Con esto amigos No sé qué es lo que hacen acá Acá es donde Las plantas Empiezan a crecer Supongo Sigamos investigando Porque estoy tan perdido Como ustedes ahorita Los amigos Son la familia Que se escoge Dice Muchos consejos Naturales En la naturaleza Interesante amigos Que las plantas Nos dan consejos También vean Nos dan salud Nos dan alegría Nos dan una bonita vista Y encima nos dan consejos Las plantas amigos También tienen sus santos Vean Este es El helecho santo Y si se ve muy santo Se ve que no se mueve Ni un poco Es un santo De verdad Un santo helecho De hecho Yo también soy bastante santo Ustedes lo saben amigos Miren las petunias amigos Petunia lastrera Mimulus coprius fam Escropula manasare Que es esto amigos Míos Planta cultivada Como anual De 15 a 25 centímetros Es una planta amigos Que se cultiva en el año Se da en media sombra En clima temprado Y su origen De donde creen Que es amigos Una planta chilena Saludos hasta Chile Hermosas petunias Esto de las petunias amigos Me trae a recordar Algo muy importante Una frase Que acaba de nacer de mi Si pudiéramos ver el mundo Con los ojos de un niño Veríamos la magia en todo No las frases Que yo me invento amigos Ustedes Ah no amigos Míos les mentí La frase de las petunias Vean también Las petunias Tienen ese consejo Para nosotros Veamos la vida Como niños Tenemos que reconocer También queridos amigos Que las plantas Tienen su nombre Por su forma Vean esta se llama Tupidantus En maceta Bueno la maceta Ya se la agregamos Nosotros amigos Pero si Tupidantus Me imagino Por lo tupido De su follaje Vean que tupida está Tupidantus Es creo amigos Que empecé bien Desde acá Entrando al lugar Vamos a saliendo Ya a ver Que encontramos afuera Habrán más frases Que nos motiven De las cuales Aprendamos afuera Yo creo que si amigos Yo creo que si Van a haber muchas frases Vean acá El lugar está distribuido De esta manera Por este lado También hay árboles frutales Entramos Nosotros entramos por allá Cuando yo no sabía Que estar haciendo Que hacíamos Y me metí por aquí Ahora vamos a ver Los frutales Para los que se sienten Viejos amigos Siempre estoy en la edad Perfecta Dice Irrando una juventud Irradio Una juventud eterna Luis Jai El poderoso ficus Amigos El árbol de las raíces Le encanta el agua Podemos aprender mucho En este video Amigos De plantas Nunca he sabido Mucho de plantas Y creo que es una buena Oportunidad Por lo menos Para ver Y me gustan Y me gustan los detalles Que tienen acá Con las descripciones De cada una De las plantas Que genial Vean Ya no se queda uno Con dudas de nada Coetillo Coetillo Será que explota La planta explosiva El coetillo Amigos Es una Los nombres De las plantas Amigos Son Plantas Rusas O algo Por el estilo Que nombres Amigos Imagínense Que fueran Chinas Queridos Amigos Vean Este es el Coetillo Famoso Coetillo Aquí La nueva planta De los coetes Vean Otro mensaje De parte del Coetillo La calidad De tu vida Está determinada Por la calidad De tus pensamientos Buenos días Así que si pensamos Cositivo La vida Siempre va a ser feliz Así de feliz Como cuando te comes Una granadilla Granadilla Pasiflora Ligularis Vean amigos Acá Tengo una discusión No se cual es El palo De la granadilla Si es Este de acá O será este de aquí Yo creo que Más bien es este de acá Este debe ser Vean Que arbolón Amigos Se parece esto Como cuando uno Está en un cuento Esto es de Alicia En el país De las maravillas Que maravilla Amigos Vean que bonito Estar en este bosquecito Y aquí hay otro tema De discusión Amigos Esto es un Un bosque natural O es un bosque artificial Que están odiados De naturaleza Amigos Pero no nació Naturalmente aquí Lo hicieron las personas Entonces Es natural O es artificial Obviamente con plantas Naturales Pero es natural O es artificial Pongan en los comentarios Y me dicen Estoy confundido Amigos Requilete ¿Cómo se llama? ¿Qué amigo? Vivero La Escalonia ¿Cómo estás amigo? Aquí me encuentro con mi amigo ¿Cuál es tu nombre hermano? Jorge Él está aquí en vivero La Escalonia Contame un poco acerca De este vivero hermano ¿Cómo es? Este vivero Se caracteriza por Tener Bueno Alrededor Tenemos 30 años De existir Primero inició Solo como vivero Ahora contamos Con área de restaurante Que también ya tiene Alrededor de 20 años De estar funcionando Actualmente Tenemos Gran variedad De plantas Como serían Ornamentales Como también tengo Decorativas En este caso serían Frutales Cubrezuelos Plantas bajas Variedades de arbustos En este caso También cuento Con variedades de árboles Algunos que nos producen flor Otros que son Solo para generar sombra También tengo Un área de Juníperos Que serían Cipreses Y tenemos Áreas Por ejemplo Para desestresarse Hay un área Para En este caso Nosotros le decimos Desestresarnos Porque es naturaleza Y normalmente Ya conforme Pase el tiempo Todo esto de acá Se va perdiendo La naturaleza Está de moda Ahora otra vez Que estamos recobrando Esto El amor por naturaleza Desestresa Nos da salud Exacto Actualmente Por cuestiones De la pandemia Fue que las personas Se interesaron más Por optar En jardín La mayoría de personas Se enfocó En estar en los jardines Entonces Si se ha vuelto Mucho más visitado Por acá Y que buen proyecto Porque tienen De edad De plantas Tienen Esta Tiene todo el sentido Pues porque Te explica de una vez Ya no tienes que andar Preguntando Te informas Aprendes Sabes que planta Hay algunas donde Si nos consultan Y nosotros Con todo el gusto Les resolvemos Sus dudas Tienen asesoría Personalizada También Eso me gusta Para que sepan El cuidado de las plantas Las puedan mantener Y las puedan lucir En sus jardines Pues saben amigos Si quieren venir A visitar el vivero Es el nombre Escalonia Escalonia Es una planta Que da unos ramilletes En color rosado Y una en color blanco Es una planta Muy bonita Pues aprendí mucho Aquí con vos De veras Te agradezco mucho hermano Un gusto Pues ya se fue el compa Amigos Ven como estoy Confundido Con las plantas Amigos Nunca he sabido De plantas De palos Me gusta Que estoy aprendiendo Mucho Era la escalonia Una planta Amigos Yo pensé Que era el apellido De alguien Pero no amigos Es una planta Muy bien organizado Vean este proyecto No es una cosa Un mamarracho Por hacer un negocio Es algo muy bien organizado Muy bonito amigos Muy bien investigado Y documentado Guatemala amigos Tiene muchos lugares Para que ustedes Vengan a visitar En la naturaleza amigos Cerca de ustedes Porque en cualquier lado Que ustedes estén Hay un lugar bonito Visítelos amigos De verdad No se pierdan De estos lugares Tan bonitos Que me ando visitando Por todos lados Vean esta flor amigos Que curiosa Parece una flor De hielo O nevada Y es esta flor De cera Por algo Su estilo Vamos a No creo que lastime Amigos Tóquenmela Amigos Si ustedes Pudieran sentir De verdad Se siente como Estar tocando La acera derretida Así cuando ya Cuando se derretió De la candela Es una trepadora Planta con Colgante Con flor rosada La flor todavía No ha salido amigos Pero si Se ve hermosa Con esa flor Tenemos estas plantas Puntudas amigos La puntuda Y vean amigos Acá el nombre De la puntuda Es al revés Así que Espérense que dé vuelta La cabeza Porque no miro el nombre Es una aurora amigos Aurora Acalipa Wikes Pues así se llaman Las puntudas estas amigos Las auroras Es un poco vergonzoso Para alguien como yo amigos Estar haciendo un video De plantas Sin saber mucho De plantas Gracias a Dios Están las descripciones Esto hace que este video De confusión Se vuelva En un video De aprendizajes Vean Entonces acá Vamos a aprender mucho De verdad Yo creo que sí Tenemos el tapete Inglés Este El tapetillo Inglés Vean que bonito Amigos La florecita Tiene todos estos Colores Amigos Si pueden apreciar Ustedes acá Este colorcito Que tiene la rosita Blanco Y me imagino Que es inglés Por las florecitas No sé Que tanto tenga que ver Eso con el nombre Poligonum Capitatum Vean Tendremos que investigar Por qué poligonum Cubre el suelo Hasta 10 centímetros De altura Imagínense amigos Si Le quedaría su suelo Como así Cubierto por esa flor Tenemos también amigos Estas hermosas macetas Macetas colgantes Me recuerdo que tenía Unas en mi casa A mi mamá Siempre le han gustado Las plantas Amigos Ella ha tenido De todas las plantas Yo nunca aprendí nada Pero sí De ella le encantaban Habían de todas amigos Entonces Me siento Algo familiarizado Con ella Sin saber Nada de ellas Pero ahora Vamos a aprender Es que Qué curiosos los nombres Amigos Vean Planta de aluminio O pilea melón Me imagino que es esta Amigos Porque hay a veces vacíos Esta tiene que ser Vean Esta es la planta De aluminio Pues no se ve muy metalosa Amigos Tal vez Acá Bueno Tal vez sí se puede ver Por lo arrugado El aluminio Creo que se refiere A la planta de aluminio Si ustedes agarran Un pedazo de aluminio Y lo hacen así Un nudo Posiblemente Sí Tenga el parecido Que tienen con las hojas De esta planta Así como arrugadito Como corrugado Vean Impresionante Impresionante Jacobina amigos Jacobina Ya me está acostando Hasta leer No puede faltar El mensaje amigos Vean Hoy te regalo Lo que enriquece El espíritu Fortalece el alma Traspasa barreras Y trasciende En el tiempo La bendición De Dios Sí amigos Qué bendición De verdad Solo vean Todo esto Es una bendición De verdad amigos No podemos decir Que no No podemos negarle Al creador Que qué bendición La que está dando Si usted le está viendo Ahí como le va a estar negando Que no es bendición La frase tiene razón Amigos En todo caso Si usted no cree Que lo estoy evangelizando Es porque no tiene fe Dice que Esas gracias Por algo Que todavía no ocurre Amigos Este lugar Está buenísimo Amigos Como para echarse En su hongo Quedarse aquí sentado En una banquita No creo que le pase nada Acá Y debe ser una experiencia Genial Genial No estoy induciéndonos A comer hongos Pero aprendan a escucharme Aprende a escuchar A tu corazón Y no a tu estómago La Beverly También dice frases ¿Cómo es esta frase Que tenés para la gente? Aprende a escuchar A tu corazón Y no al miedo De otras personas Muy bien Muy bien Saludos a la gente Como se pueden dar cuenta Las plantas Les he recalcado Varias veces Que dan mensajes ¿Será que la Beverly También es una maceta? No La maceta es esto Vean amigos Las macetas colgantes Que ya habíamos visto Esta es otra área Amigos Del vivero Que como saben Las plantas acá Están sectorizadas Amigos Hay plantas frutales Ornamentales Decorativas Y en esta área Queridos amigos Se encuentra esta especie Cabeza roja Bálsamo Pata de pájaro Un nombre largo Amigos De verdad Pero también acá Podemos ver Su nombre científico Que es Es el Amelio Patens Famil Rubiáceas Crece de 1 a 3 metros De altura Tiene una flora Naranjada rojiza Frutas comestibles Sol Y semisombra O sea que puede estar En el clima de sol Semisombra Vean que bonita Esta es la plantita Ya sabe Que pedirle a Santa Claus Una cabeza roja Bálsamo Pata de pájaro Amigos esta Era la plantita esa Que está bonita Las famosísimas Aves del paraíso Esterelisa Reginae Ese es el nombre científico Del ave del paraíso Muy común esta planta En muchos lugares Esta le ponen A los arreglos florales Yo mandé una vez Un arreglo Que llevaba el ave del paraíso O sea amigos La vida a veces Es un paraíso Con tu ave del paraíso Pero el paraíso A veces se arruina Amigos míos Cuando llega el Sauce Llorón Y empieza a chillar Nada del sauce Llorón Este es el sauce Llorón Amigos miren Es un Como una planta Así como el monte Amigos No se mira muy No se si dará alguna flor Algo por el estilo Así amigos Árbol ornamental Ideal Cerca del agua Le gusta mucho el agua Amigos Si es algo montoso Hay plantas muy peligrosas También amigos Vean que espinas Tiene esta Yo conozco muy bien Esta planta Porque casi me caigo Un día en unas plantas De espinas Muy bonita la flor Si Como se llamarán Estas plantas de espinas Amigos Este El coetillo rojo No puede ser El coetillo rojo Estaba por el otro lado Ya amigo Ya pregunté Se llama flor del desierto La planta esa Y ya sabemos por qué Imagínense Que espinas desérticas Para cuidarte Tenemos que reconocer algo Amigos Hay plantas Que son muy bonitas Así como este arbustito Está bonito Pero miren Aquí amigos Una planta toda seca Y hay plantas feas También amigos Así como en todo Pero es de aprender A apreciar la naturaleza Y la belleza Natural Porque podemos decir también A no tener nada Mejor tengo esta Mi planta Entonces ya se va a ver Más bello Pero si Hay plantas más bonitas Que otras con eso A eso me refiero Que aquí las plantas Se desquitan de uno Amigos Por estar hablando mal De ellas Y vean lo que dice esta El mundo cambia Con tu ejemplo Y no con tu opinión Lamento haberte criticado Plantita Perdóname Y luego dice El inteligente Es quien solo cree En la mitad De lo que oye Brillante es aquel Que sabe que mitad creer Y luego Lo inesperado Es lo que te cambia la vida Con tanta frase Amigos Tanta belleza Con este paisaje Ya siento yo Que soy una planta Creo que me voy a convertir En una maceta Que yo también Me voy a quedar Porque si Estas frases Te hacen ver Estas viendo la planta Que está bonita Y de repente Una frase tan motivadora La conexión es instantánea Amigos Con las plantas Al estar tu mente Escuchando Lo que estás leyendo Te familiariza Así totalmente Me gusta mucho el concepto Esto de que Tengan frases Además De que me encantó Que las descripciones De las plantas Están en todas Las plantas Son una que otra Las que no tienen Pero si que Excelente trabajo Hicieron en el vier Lo que les decía Amigos Las plantas Son peligrosas Vean Cuidado Cae fruta de aguacate Desde aquí Puedes morir De un aguacatazo En la cabeza Forma Un millón Ochocientos Cuarenta y siete mil De morir Amigos Esta es una nueva manera Imagínense ustedes Esta gente que hace Mil maneras de morir Podrían venir a hacer En este palo de aguacate La manera Mil ochocientos O no sé cuál van ya Porque ellos dicen Que es mil maneras de morir Y yo he visto como Mil programas Amigos En las que salen Diez maneras Morir de un aguacatazo Amigos No es muy bueno Pero Solo Dios sabe Cuando nos vamos a morir ¿Se imaginan ustedes decir Me mató un aguacate? No es doble centeo Pero imagínense decir Me mató un aguacate Pues amigos No importa Cómo usted muera Si con un aguacate O cómo Pero al final Solo tres cosas Importarán en tu vida Cuánto amaste Cuán gentilmente fuiste Y qué tan agradecidamente Dejaste ir las cosas Que no eran para ti Atentamente amigos Buda Tenemos que admitir algo Amigos Lo genial que soy Cuando vengo yo Y empiezo a hablar De una muerte del aguacate Y los termino Con una frase como esas Sin haberla dicho yo Amigos Ya estaba aquí la frase Dirán ustedes Estás enfermo de la cabeza ¿Cómo te inventas tanta cosa? Y yo les voy a contestar Amigos ¿Por qué me enfermo? Por renunciar a mis sueños Por reprimir mis emociones Por vivir sin sentir pasión Por guardarles sentimientos Por descuidar mi cuerpo Lo volvimos a hacer amigos Lo volvimos a hacer Vean amigos Cómo está mi pelo Que parece un pelo de loca Vean miren Ya me lo arreglé Pero como les digo amigos Lo volvimos a hacer Ven qué frases Qué frases Un aplauso por favor Para estas frases tan hermosas Que despertó en mi ser La naturaleza Y sus plantas En este vivero amigos Pues ya entrados en calor amigos De tanta flor y tanto caminar Al salir de este vivero Se encuentran aquí Esta área de mesas amigos Y restaurante Ahora cuentan ellos Acá con un restaurante Comiendo la naturaleza Vean la frase Abriendo la puerta A veces se cierra la puerta Y se abre el universo entero Qué hongos El que hizo estas frases amigos Qué genial Me gustó el trip que tuvo En el momento de escribir estas frases Son frases muy apasionadas amigos En un estado normal En la conciencia No se escriben esas cosas Qué genial de verdad Felicito a la persona Que está encargada Del marketing Y merchandising del lugar Está genial Ya aquí en estas mesitas Te echas tus agüitas Te echas tu fresquito Que tu fresco de horchata Lo que te guste Qué vas a querer Qué vas a llevar Pues muy feliz amigos Muy bonito Una experiencia genial Que se la recomiendo Completamente Un lugar para desestresarse Para entrar en contacto Con la naturaleza Y sobre todo Para aprender amigos No saben La cantidad de cosas Que aprende uno ahorita Ahorita No es lo mismo Que te digan Estas plantas Para tal Si no te describen Para las funciones Y acá está muy bien Descrito todo Vieron que hay Les enseñé algunas ahí Pero todas las plantas Que venden acá Tienen su descripción exacta Y si no todavía El muchacho Así como nos echó la mano Ahí diciéndonos algunas cosas Te puede explicar Y creo que es la mejor manera De que sepas Qué plantas Son las que le convienen A tu hogar Y al área geográfica En donde vivís Esto se los digo amigos Porque como cuando iniciamos En Petén hay un clima En Xela hay otro clima Y las plantas Se adaptan a sus climas Qué bonito Que nos explican Hasta Hasta esto Ya no es aquello Que se me va a morir Y yo no sabía Sí está genial Este video amigos No dejen de visitarlo Y de venir a pasarla bien En la naturaleza Con esto amigos Me despido de ustedes Gracias por haberme acompañado En este video En este vivero En la antigua Guatemala Vivero la escalón Y amigos Ya creo que aprendí Los invito amigos A que se suscriban Para más videos como este A que comenten amigos Denme sus apreciaciones De cómo estamos haciendo Este trabajo Si les gustó Te faltó explicar No me gustan tus videos Me fascina tu contenido Pongan ustedes Lo que crea ahí Más conveniente Yo lo voy a leer Con todo el placer Y con todo el honor Del gusto Y del caso Para saber amigos Si estamos haciendo Ese click Que nos lleva A través de las redes sociales Y que los lleva A ustedes a aprender Gracias por haber estado Conmigo amigos Nos vemos en un próximo video Tienen muchos videos Nuevos amigos Así que Los invito a que sigan Fumándote la vida Nos vemos en una próxima Queridos amigos Fue un gusto La hora del tema Tutino Queridos amigos En la antigua Y lo curioso de esto amigos Es que si usted quiere A su mesero Solo tiene que venir Y tocar la campana Como que no hubiera Un mañana Tocando en la iglesia El mesero viene de inmediato Sí, vienen rápido ¿Verdad?